Hermantra, ¿sabes qué es la casa de Mario Bro? Uy, hermanastra, ese es el juego favorito de mi infancia Sí, hermanastra, vamos a verlo más de cerca Hermantra, mira, la princesa entró a la casa de Mario Bro Mario Bro baja Sí, está ahí, está ahí Tía, mira la cueva de Yoshi ¡Wow! ¡Me aseguro que hayas de vivir! Vamos a atraparla Tía, mira, ahí se metió Yoshi Sí, ahí está Oye, hermanastra, ¿a ti te das cuenta de Silvestre? Que se va a comer a piolí Uy, hermanastra, no, vamos a ayudarlo, por favor Sí, es verdad, muy bien ¡Silvestre, déjalo! Silvestre, no te lo comas Hermanoastra, vamos a ayudarlo Está bien, yo voy a ayudarlo, voy a ayudarlo Tía, según mis cálculos por aquí en la casa de Go Diego, go Uy, es bien grande, pero goza Es verdad, tía, vamos a tratar de entrar, ¿no? Diego, baja para tomar una foto Ahí va, ahí va Tía, ¿se dio cuenta de que esa chica le está dando agua a alguien? Mijita, le está dando agua al duende Uy, tía, es cierto, es como el chiquito no se lo ve Vamos a verlo Vamos, vamos Amiga, ¿por qué le das agua al duende? Porque está muy cansado y eso es tomar mucha agua Encontramos la casa de Barney Tía, ¿sabes qué es la casa de Barney? Wow, son bien, nos vamos a verla Sí, 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 vamos a verla más cerca Tía, ahí va Barney, alcancemoslo ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Barney? Jol, Jol, ¿qué estás haciendo? Yo no soy Jol, yo soy mago A ver, haz magia Esta señora está muy asustada porque un espíritu se la quería llevar Papá, mire, esa señora se la te llevó en el más allá Señora, ¿qué le pasa? Y la señora no podía hablar Comenta si te daría miedo si se te presenta un espíritu Encontramos la tumba de la bruja Oye, prima, ¿tienes cuenta que está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a verlo más cerca, vamos a ver Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? Encontramos la casa de Peppa Pig Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? Vamos, sobrino, vamos a atraparnos, puede ser un gornado Sí, buena idea, tía, vamos, vamos Tía, mire, ahí va Peppa Pig, lo voy a atrapar ¿Quieres que siga grabando? Cuando atrapemos a Peppa Pig Encontraron al monstruo del mar Oye, tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar Parece que es un monstruo Uy, sí, mi hija, esto me da mucho miedo No puede comer No voy a comer, no voy a comer Oye, tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Niña, sé si te encontré ¿Qué estás haciendo aquí? Tía, más serio, es que estoy viendo un chico que me gusta ¿Te gusta un chico? ¿Quién, quién, quién? Uy Dale, voy a decir que te gusta Dale, voy a decir, te le voy a decir lo que dice